¡Suscríbete! Busca el FC Barcelona su primer triunfo en el año natural, en 2017, en el último choque de carácter competitivo, empató a uno en el último minuto con un gol de Messi frente al Villarreal, con las novedades en la convocatoria de Silesen y de Rakitic, el primero es titular, y en ausencia de André Gómez que se cae de la convocatoria, el once de Luis Enrique para la remontada es el siguiente, el mencionado Jasper Silesen bajo palos, con Sergi Roberto, Piqué, Untiti y Jordi Alba en la línea defensiva. Busca el siniestra y Rafinha Alcántara forman en el centro del campo, arriba Messi, Suárez y Neymar. Sí, pocas variaciones, intenta poner su mejor once sobre el terreno de juego Luis Enrique, está claro que... En los planes de Ernesto Valverde, descartados por lesión Geray de Marcos Leque a Keche y el guardameta Kepa Rizabalaga, y también fuera de la lista por sanción Raúl García e Iturraspe, así las cosas, forma hoy el conjunto vizcaino con Gorka y Raizos bajo palos, Eneco Bóveda, Xavi Echeita, Merit Lamport y Miquel Valenciaga en defensa, con San José y Beñate, el longue pivote por delante suyo, Javi Eraso, Iñaki Williams y Enrique Saborit, acompañan a Xavi Merino en un once en el que cualquiera, todo el mundo diría yo, echaría de menos a Aritza Duriz. Sí, y además, también reducido su potencial por las bajas que ya has comentado, por las expulsiones de Iturraspe y de Raúl García, y después también las bajas de Marcos Leque, y además, por decisión técnica de Valverde, la baja de Adurid. Así que, bueno, la verdad es que los dos equipos intentan poner en el terreno de juego un once absolutamente fiable para conseguir sus objetivos. Sonar silbato de Gil Manzano, rueda la pelota allá en Barcelona, en 90 minutos, o tal vez un ratito más, sabremos quién se mete en los cuantos de final de la Copa del Rey. Primer ataque del conjunto vasco, intercepta un Titi, el despeje, el pelotazo del Ajax, la pone el largo Silesen, puede ser asistencia para Luis Suárez, tiene que salir para meter la cabeza Gorka, el rechazo para Sergio Roberto, que le pega de primeras. El disparo se quedó corto, y si no era disparo, y era un pase, era buscando un compañero Luis Suárez, que estaba claramente en fuera de juego. Está pidiendo Sergio Roberto que le había agarrado Saborit de la camiseta, se giraba en esta ocasión al cuarto árbitro para señalar esa acción. Y viene Iraizov, porque él es el que ha encargado de realizar las coberturas a una defensa tan adelantada, así que tiene que medir muy bien... Está sorprendiendo el técnico asturiano. Uy, qué balón para Neymar, que quiere el primero, Neymar la pone para Suárez. Bandera arriba, ahí fuera de juego. ¿De quién, Ricardo? ¿De Neymar o de Suárez? De Neymar, por lo menos lo que levanta el juez de línea en el momento en el que levanta la bandera es porque el brasileño entra en contacto con la pelota, así que la acción posterior, la posición de Luis Suárez, ya no cuenta. Lo que señala Gil Manzano, o su asistente, es posición de fuera de juego de Neymar, que aquí vemos que está en posición correcta. De Suárez no puede ser en ningún caso, porque cuando mete el pase Neymar para buscar a Suárez, el uruguayo está por detrás. Se equivoca el eco bóveda, segunda tentativa para Neymar, que se asocia con Messi. Messi rodeado de rivales, se la lleva, balón para Neymar, busca zona de remate, Luis Suárez pisa a Neymar, la pone Neymar tocadita buscando a Suárez. Gol del Barça en el 35, gol de Luis Suárez, combinación por el sector izquierdo, acaba pisando a Neymar, que levanta la cabeza, y Otea atisba la entrada, el desmarque del segundo palo del uruguayo, balón tocadito para que la enganche de primera Suárez. Empeine total, cruzado y para adentro, es el gol del Barça, marca Suárez, Fútbol Club Barcelona 1, Athletic Club 0. Bueno, hay varias claves, por supuesto el remate, el remate es muy difícil, fíjate que se va alejando de la posición de remate de primer palo, va al segundo palo para estar más libre, para alejarse de los centrales, está bastante lejos y el remate en volea es fantástico, pero antes de todo eso, para mí la clave está en cómo pelea Messi ese balón, es un balón que le pasa con dificultades Neymar, están calentando ya algunos jugadores de Athletic. Sí, Susaeta, Aduriz y Muniain, desde lejos ya he visto a los tres que hacen ejercicios de calentamiento en el equipo de Ernesto Valverde, mientras vemos la jugada del gol. Los tres futbolistas de corte más ofensivo del Athletic Club, de todos los que están en el banquillo, preparándose para posibles modificaciones de cara a la segunda parte, tercera portería, cero consecutiva, después de encajar tres dianas en sus dos primeros choques oficiales con el Barça. Neymar, excelente cambio de ritmo, se va al suelo, es penalti, sí, es penalti, es penalti favorable al fútbol Club Barcelona, penalti sobre Neymar Junior, Ricardo. Sí, no ha dudado Gil Manzano, estaba muy encima de la jugada la acción de Neco Bóveda con Neymar Junior, y señala los 11 metros, señala el punto de penalti, tiene la opción el Barça de ampliar la diferencia en el marcador. A ver, ahí está el desborde sobre el bustondo, Bóveda se va al suelo, incluso antes de que llegue Neymar a su posición, y parece que el contacto es obvio. Sí, resbala Bóveda, pero después levanta las piernas, aquí vemos cómo levanta las piernas y buscando derribar a Neymar. Y el que le pega no es Messi como habitualmente, tampoco Suárez, hallaba el 11, hallaba Neymar para romper con su racha de tres meses sin marcar, mano a mano con Gorka. Autoriza Gil Manzano, toma carrera, le pega Neymar, le pega el 11, le pega Neymar. ¡Gol! Del Barça en el 47, gol de Neymar Junior, tomando esa carrera que se frenaba por momentos, mirando a los ojos a Gorka, dejando que se venciera el portero del Athletic para lanzar mansamente al otro costado. Rompe la marracha Neymar tres meses después. Marca vestido de azulgrana, es el segundo gol del partido, Fútbol Club Barcelona 2, Athletic Club 0. Sí, todo el mundo esperando que rematara, que lanzara ese penalti, sabedor de que no puede hacer la paradiña justo antes de golpear el balón, lo ha hecho bastante antes. Y bueno, al final ha conseguido el gol que ahora sí pone en clara ventaja. Vale, esperan dentro del área, Saborit y compañía, insiste Lustondo, ahora un toqueito segundo palo, Saborit. ¡Gol! Gol del Athletic en el 51, gol de Enric Saborit. Parecía que la jugada había acabado en ese centro de Williams, repele la defensa del Barça, y en estas que aparece Lustondo para cambiar de ritmo, para controlar orientado y meter ese centro al segundo palo, donde libre de vigilancia, cabecea, picado Enric Saborit, para marcar el 2-1. Gol del Athletic, gol de Saborit. Fútbol Club Barcelona 2, Athletic Club 1. Con este resultado nos iríamos a la prórroga. La primera vez que el Atleti se estira, que llega con buenas posibilidades de centro y también buenas posibilidades de remate. Ese avance de Aritz Aduriz. Toca de primera Sergi Roberto, se descuelga en la derecha Messi, cambia de ritmo y deja atrás a Laporte. Sigue Messi que arranca la motolínea de fondo, la pone Messi. Fue abajo con toda la zaga, consigue sacarla en eco bóveda. El saque de esquina para el FC Barcelona. Y se enfada Laporte ahí con sus compañeros, sobre todo a la hora de defender por la banda izquierda. No llegaba Valenciaga. Neymar, Iniesta, toque de primeras. Jordi Alba está habilitado, sigue Alba, que pisa área. Alba recorta más de Alba. Atrapa Gorka Iraizov. Tenía opciones de entrega, tenía opciones para combinar, pero prefirió fin. Está siempre por detrás en ese vértice y cuando contacta con Neymar, que va hacia adentro, lo que busca es o bien un pase o bien buscar. Arranca Iniesta, le secunda por la izquierda a Alba. Si es Neymar, zona de disparo, le pega a Neymar. Con seguridad contra el pecho Gorka. Sí, en una jugada habitual en el Barcelona, siempre estaba por detrás de ese triángulo Neymar, Alba y Iniesta. Distribución de Busquets en largo. Controla Jordi Alba. Buena asociación entre Neymar y Alba, que ya pisa área. Alba para Suárez, que le puede pegar. Suárez, desviado. Desviado el disparo desde el interior del área de Luis Suárez, que parece que identificó claramente hacia dónde quería lanzar la pelota. Pero que no acertó con la superficie del golpeo y el balón se fue de dentro hacia afuera. Sí, cada vez está combinando mejor el Barça cuando tiene encerrado a Leti cerca de su pertería. Estamos viendo que está amenazando ya la portería de Gaisola. Han habido varios remates, es verdad, que imprecisos. Por ejemplo, el de Jordi Álvaro. Autoriza Gil Manzano Palmas en el Camp Nou. ¿Quién le pega? El 10, el 11. Barrera muy poblada la que dispone Gorka. Arranca Messi, eh. Le pega a Messi, Messi. ¡Gol! ¡Gol! Del Barça en el 77. ¡Gol de Leo Messi! Sabiendo que Gorka esperaba un lanzamiento al otro costado. Aprovechó para lanzar templadito. Más pegado al palo imposible. Gorka dio un paso, avanzó ligeramente en la otra dirección. Y ahí, ahí estaba la perdición del Athletic. Ahí estaba el gol del Barça. Académico lanzamiento de Messi para el 3-1. Que vuelve a poner la eliminatoria del costado local. Marca Messi, FC Barcelona 3, Athletic Club 1. Bueno, muy inteligente Messi porque en las otras dos acciones, los otros dos lanzamientos habían ido al otro palo. Y en este caso, pensando que Iraizov podría moverse hacia proteger. ¡Gol de Leo Messi!